Sopla, no te la chupes, voy a hacer que te la traguen para atrás. Una persona con alma no podría soplar así, ¿verdad? ¿Qué es eso, Wendy? Por eso es un torbellino. ¿Pero ser tan caliente? Ah, Wendy. ¿Tan calientes? Está un poquito caliente. Está soplando, no, está soplando como si estuviera so caliente. ¿Pasa la chup? ¿Te dieron ganas de estornudar? Sí. Y tienes toda tu camisa llena de cosas. Mira, son muchos arbolitos chiquitos, eso no es lo que estaban las hormigas de antes. Tuviste una hormiga que los bon life, que se fueron volando. Sí. Es esa cosa. Oh, mira esto, yo siempre grababa esto. ¿Qué cosa? Vamos a coger las cosas, Wendy, dale. No, ¿qué cosa? Esas cosas. No, vamos. Estas cosas.